Hay que separar mi dolor Te escribí, quédate a mi lado Y yo quiero darte mi amor Cuando me encontraba una salida Yo le cerré la puerta al corazón Le rompiendo llenos en mi vida Llenando la brinda en el bajo sol Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami, yo por ti daría todo Hagamos este sueño en realidad, baby Eres la mujer, la que tanto has soñado La que se va a dar mi dolor Eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Mami, yo por ti daría todo Un beso, abrazarte no hay que ser falta Con el supe, que ahora tengo un vivo a por eso No falté ni ahora para ti, soy como acceso Mami, yo me entienden en mi audiza Yo no sé todo a mí, me ha pasado La verdad que me tiene sin cuidado Aunque soy perdido cuando te tengo guardado Eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Mi amor, tú eres la mujer, la que no te ha soñado, tú la que separa mi dolor, tú no quieres vivir, que quédate a mi lado, tú quiero que robarte mi amor ¿Qué bien te ves?